La receta que quiero compartir con todos vosotros hoy es un riquísimo magro de cerdo al vino tinto y para ello tengo aquí los siguientes ingredientes, un kilo de carne de cerdo, una cebolla que pesa 150 gramos, dos dientes hermosos de ajo, una hoja de laurel, una cucharada de hierbas provenzales, pimienta, 200 ml de vino tinto, otros 200 ml de agua, aceite y sal, con estos sencillos ingredientes prepararé una deliciosa receta que empiezo su elaboración, picaré los dientes de ajo en un mortero, si tienen germen se les retiran, le pondré un poco de sal y pico, le añado las hierbas provenzales, mezclo y pongo un poco de vino para sacar mejor toda la picada, en un recipiente hondo pongo la carne, le pongo un poco de sal, pimienta y la picada, le termino de poner el vino que me queda y mezclo ahí, hay que tener la carne macerando un mínimo de una hora, cuanto más tiempo lo tengáis mejor, si la tenéis toda la noche tapada con un film en la nevera pues queda luego sabrosísima, cubro con un film y lo llevo a la nevera, he tenido la carne cuatro horas macerando y retiro el film como huele, con la hierba y con el ajo la pongo en una escurridera para retirarle todo el líquido. En una sartén pongo de 2 a 3 cucharadas de aceite, lo primero pondré el laurel para que deje el sabor en el aceite, el laurel ya ha cogido calor, lo he tenido a fuego bajo para que no se queme y a continuación le pongo un poco de sal a la cebolla para que sude y le iré rehogando a un fuego bajo. Cuando la cebolla está pochada pongo la carne escurrida, le iré rehogando junto con la cebolla. Ya he tenido rehogando cuatro minutos, paso la carne, el vino que ha estado macerando, agua en la sartén para aprovechar todos los jugos, el agua que me queda, un poco de sal y la hoja de laurel. Cuando empiece a hervir tapo la cacerola y la tendré en cocción una hora a un fuego medio bajo. Compruebo el punto de cocción de la carne y de sal, mirar que pinta tiene, esto es increíble, queda así una salsa espesa, está deliciosa, yo para mi gusto no le falta ni sal, pues apago el fuego y la dejo reposar. Aquí tenemos una deliciosa y económica receta, la carne está muy sabrosa con el marinado de hierba y el vino tinto. Se puede preparar con antelación, con estos ingredientes pueden comer cuatro personas. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle al me gusta. Os mando un abrazo muy grande para todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones. de las notificaciones.